Música Yo siempre he dicho pues el querer es poder y con Dios todo se puede, ¿verdad? Entonces mi nieta este día se está graduando de su high school Y ella dice que va a seguir en el college Ella nos está saludando Ella quiere que la maestra está con ella que nos mire Que nos salude pero ella no sabe quiénes somos, ¿verdad? Bueno, pero como les digo, el querer es poder y así Miren todos los que se van a graduar este día Bueno, yo pienso que hoy fue día de graduaciones en todos los Estados Unidos Gracias a Dios Ya que el año pasado pues no hubieron graduaciones Este año sí se puso Y felicidades para todos De verdad felicidades Y que sigan adelante En su triunfo Brian Mayorga Charlize Aguirre Jasmine Macias Roman Maslima Acrerova Rosalinda Vicente Gonzales Kevin Alvarez Kevin Alvarez Malcolm Funches Ahorita están llamándolos a todos por su nombre Paolo Eno Pero no van a dar el diploma Pero que lo mandan por su red Christopher Asentino Y la primera fue mi nieta Pero Kaylee Atkinson Para grabarle en este momento Pero ya George Acosta Ashley Avila Juarez Kenia Aguilar Brianna Bird Baker 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 ¡Felicidades a todos! ¡Gosta, tu lecho! ¡Es el final ya! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pero no sabe! ¡Pero no sabe! ¡Pero no sabe! ¡Felicidades a todos! ¡Gosta, tu lecho! ¡Felicidades, Emily! ¡Emily! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! 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 Como podrán ver, pues ya terminó todo, todo, todo. Así ha terminado, gracias a Dios. Y felicidades a todos por el trabajo de este día. Y de todos los Estados Unidos y todos los países que se están graduando este día. ¡Suscríbete! ¡Gracias!